Ave María Purísima, nos hemos comprometido a rezar durante 30 días, desde el lunes siguiente al domingo de la Divina Misericordia, por nuestros familiares difuntos hasta la cuarta generación. Aprendimos también que hacerlo es al mismo tiempo un acto de justicia, de misericordia, de perdón y de piedad. Ahora nos preguntamos, ¿por qué lo estamos haciendo rezando la coronilla? Sabemos que la coronilla de la Divina Misericordia fue revelada por Jesús a Santa Faustina. El mismo Señor, cuando le enseñó a rezar la novena en preparación para la fiesta de la Misericordia, le dijo a Faustina, Hoy tráeme a las almas que están detenidas en el purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi Iglesia y ofrécelas en su nombre. La forma más perfecta, sin discusión, de ofrecer al Padre Eterno los méritos de la pasión de Jesús es la celebración de la Santa Misa. Por esto mismo, participar en misa y ofrecerla por los difuntos es lo mejor que podemos hacer por ellos. Con el rezo de la coronilla buscamos también ofrecer al Padre estos méritos infinitos de Jesús. De hecho, se lo decimos, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y después, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Rezamos por los difuntos porque Jesús mismo nos lo pide. En su oración, Santa Faustina le dice a Jesús, Tú mismo has dicho que deseas la misericordia. Heme aquí que llevo a la morada de tu muy compasivo corazón a las almas del purgatorio, almas que te son muy queridas. Rezamos la coronilla por las almas del purgatorio porque es una manera privilegiada, enseñada por el mismo Jesús, de hacer que su preciosísima sangre, todo el tesoro de su pasión, se derrame sobre ellas. Sigamos entonces rezando cada día con la conciencia de que esta obra agrada a Jesús, hace bien a muchas almas y nos predispone a nosotros mismos a recibir muchas bendiciones. Gracias. ¡Gracias!